Buenos días amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo, aquí el equipo Valdelmazo, el veterinario y una servidora. Os vamos a enseñar los dos animales que van a salir a la cadena de alimentación esta noche. Esta noche, sí. Esta noche de madrugada. Bueno, os vamos a enseñar estas dos preciosidades, dos animales criados en la ganadería Valdelmazo desde chiquitines. Y ha llegado el momento de ponerles en la cadena de alimentación. Así que ahora os va a explicar Rubén, ¿qué son estos animales? Son dos animales de raza tudanca. Espera, coge el móvil. No vaya a ser que se nos larguen. A ver, con estas manonas. Bueno, pues son dos animales de raza tudanca. Esto es una novilla que no ha parido nunca. Gorda como un tinajo. Mirad qué espinazo, a ver si nos acercamos de ella. Y el otro es un ternero macho. Van a ir juntos, los dos. Son de raza tudanca. Y mirad qué lomo. A ver si podéis ver el lomo. Mirad qué lomo. Está redonda, ¿eh? Tiene un lomo. Saber que son razas autóctonas. La conformación de estos animales no es lo mismo que un animal de gran conformación. De esas que solo tienen carne, carne, carne. Actitud cárnica. Puesto que estas lo que se busca es, sobre todo, la calidad. Las razas tudancas, como la mayoría de las razas autóctonas de este país, tienen una calidad tremendamente buena. Y después de superar todos los pasos desde que nacen, se van criando, comen pastos naturales. Luego, la última fase es un remate con unos piensos totalmente naturales. Y nada, sin más, a la cadena de alimentación, mimando todos los detalles para que aquella gente que quiere adquirir un lote de carne de tudanca, de estas razas autóctonas. La ternera, por eso hay que dejar claro que normalmente los animales que sacamos son animales menores de un año. Por lo tanto, lo que hacemos son terneras. Esto es un animal especial. Es un animal ya que pasa evidentemente del año. Es una calidad superior y la verdad es que no saldrán muchos lotes. Porque las tudancas, aunque la vaca, como la podéis ver, está gorda que parte, las tudancas no tienen mucha carne. Lo que dicen algunos es que las tudancas no tienen nada más que cuernos. Bueno, pues tiene cuernos, pero esta tudanca está muy bien rematada, está muy bien preparada para salir ya a la cadena de alimentación. Y el ternero, puesto que es verano, vamos a hacer algo especial. Y aquí no hay lista de espera, ni hay nada. Os podéis apuntar en la página www.valdelmazo.es. La carne os llegaría el jueves que viene y que os diga Rubén un poco lo que va a hacer con este extraordinario ternero. Pues nada, no, vamos a, el animal, la novilla, vamos a hacer lotes normales y el ternero, vamos a hacer lotes pequeños y lotes de hamburguesas. Puesto que las chuletas van a ser un poco pequeñas y no queremos tampoco enviar, pues lotes muy, muy, muy pequeños. Entonces, sin más, vamos a preparar unos lotes, principalmente lotes grandes, lotes medianos y lotes hamburguesas. Y esta noche vamos a prepararos para que veáis una hamburguesa XXL del Mazo de tudanca, doble hamburguesa, doble cantidad de carne. Vamos, para llorar, eso sí que vamos, catálogo como comida de dioses. Entonces, mucha gente que hayáis tenido la oportunidad o que hayáis degustado otras veces en otro sitio, la carne de tudanca, sabéis que es una carne tremendamente buena, ¿vale? Fíjate, nos dice algún comentario, ¿quién? Ramón, Esteban, Marta, a mí me gusta tudanca hasta los andares. Bueno, efectivamente es una carne muy, muy rica, no tiene grandes cantidades, volvemos a repetir, no son grandes rendimientos, pero la calidad es extraordinaria. Los lotes que haremos de la ternera, o sea, de la ternera, los lotes que haremos de la novilla serán aproximadamente de unos 10 kilos y llevará, bueno, con los lotes que solemos hacer, que sois muchos los que ya habéis confiado en vuestra carne y en nuestro producto. Como mira, como mira aquí calcetines, ¿eh? Pelayo y todos. Esto es nada, vamos a guardar estos, que les hemos enseñado y vamos a proceder a soltar hoy, aunque va a llover, ¿eh? Vamos a soltar un poco, una vuelta. Bueno, los cerraderos, sí, que es, graba, o cortamos. Vamos a guardarles, ¿eh? A ver, que hay que tener cuidado con estos bichos, que no, ¿eh? ¡Eh! ¡Suave! Mirad qué potencia, están fuertísimos. Bueno, pues Lola dice que sin trampa ni cartón, buenos días, nos da María Rosa. Bueno, voy a, voy a leeros, voy a leeros un poco, que me digáis a ver qué os ha parecido estos extraordinarios ejemplares. A ver si tengo por aquí yo el trípode, que le tengo aquí, para poder leeros bien. Así, bueno, pues voy a ponerme aquí un poco con vosotros y con vosotras para que me contéis cosas y leeros un poquito y hablar un poco con vosotros, que ya sabéis que es la parte que más me gusta, me gusta contaros cosas, pero me gusta que nos contéis también cosas. Aquí en Santoña, lloviznando ahora, aquí hace frío también, Lola Conesa nos dice que sois geniales, Eva Suárez se suma a nuestro directo, buenos días, nos dice Claudi López, a ver, Marifilo, aquí en la barraca Valencia hay 34 grados, pues aquí no, aquí está nublado y hace más, hace más frío que calor. Bueno, a ver, Jordi dice, quien quiera lotes que contacte con Judith por WhatsApp en el 633-6164-91. Bueno, vamos a repetir ese número de teléfono. ¡Ay, qué pelos tengo hoy, eh! No veáis lo que he trabajado hoy ya para estas horas. Bueno, pues los que estéis interesados en esta carne de Tudanca, en esta novilla y en esos lotes de hamburguesas, poneros en contacto con Judith en el teléfono 633-6164-91. 91, 91. Hola, buenos días a todos desde Valladolid, buenos días, ¿qué tal el tiempo, Julia? Pues aquí está, está cayendo el chiribiri ese que moja y, bueno, pues hace más bien, hace más bien frío que calor. Catalina nos dice que hola, Marta, Vicky Almale se suma a nuestro directo. Hola, preciosos, qué bonitos los animales, nos dice Isabel Padilla. Buenos días, Marta y Rubén, aquí 35 grados en Castilla-La Mancha. Madre mía, ¿cuántos días de reposo dejáis a la carne? Nos dice Nieves. Bueno, Nieves, dejamos los días de reposo a la carne que nos manda la cooperativa dependiendo de la canal. Nosotros formamos parte de la cooperativa de AgroCantabria. La cooperativa de AgroCantabria es una, bueno, es la cooperativa más importante de Cantabria, donde tenemos dos líneas, la línea de carne y la línea de leche. Nosotros pertenecemos a la línea de carne porque somos productores de carne y, bueno, pues la propia cooperativa tiene una sala de despiece donde trabajan un montón de gente muy profesional, desde gente que sabe preparar muy bien la carne hasta el gerente, pasando por el jefe de sala, pasando por el jefe de la sala de despiece y los trabajadores que son maravillosos, gente con una trayectoria profesional consolidada y entonces nosotros pues esta noche llevaremos los animales a la cadena de alimentación. Mañana por la mañana llamaremos para saber pesos y para que nos digan cuánto tiempo tiene que estar madurando la carne en función a lo que haya pesado el engrasamiento que tiene cada animal y luego ya lo ponemos a disposición. A ver, dice Francisco Santos que, a ver, dime, dice Francisco Santos Romero que tú no has trabajado en la vida. Claro que no, Francisco, lo has hecho tú por mí. Claro que no he trabajado en la vida. Gracias a Dios tengo 43 años, Francisco, y además es que es público, ¿no? No es una cosa que sea, que haya que ocultar. Tengo 43 años y tengo 25 años cotizados a la seguridad social, reales, cotizados. Ya sabes que los primeros años de vida cuando se trabaja, cuando se trabaja pues no te daban de alta en aquellos tiempos. Hoy las cosas han cambiado mucho. Y es verdad, Francisco Santos, que eres tú, eres tú, cómo no, te tenemos que hacer ese reconocimiento. Eres tú el que has pagado las cuadras, eres tú el que mantienes a mi familia y eres tú el que has pagado mis alojamientos rurales. Es verdad, es verdad que te tengo mucho que agradecer porque, aunque no te conozca, eres tú el que has apostado por esta humilde familia ganadera y nos has, y bueno, pues has trabajado tanto y has sido tan sumamente generoso que nos has regalado todo lo que tenemos. Bueno, dice Monse que no le conteste que sí, hombre. Que a estos iluminados hay que contestarles, hay que contestarles y hay que contestarles, pues sin darles tampoco mayor importancia, tampoco mayor importancia. Mirar, estas manos son de gente que no ha trabajado nunca. Me lo han hecho todo. He tenido la suerte y luego pues tengo la suerte de tener tres chicas en casa, una que atienda a mi hijo, otra que atienda a mi marido y otra que me atiende a mí, me lava la ropa, me cocina, me plancha y todas esas cosas. Bueno, pero bueno, dice María García ya, pero sobran faltosos. Bueno, pues yo no sé si son faltosos o envidiosos, o envidiosos, ¿no? O envidiosos. Hay una enfermedad muy mala, muy mala, que es la envidia. Entonces, a esta gente tan sumamente envidiosa, tan sumamente mediocre, lo único que le podemos contestar es con una sonrisa e invitándole a que siga viendo los vídeos de Valdelmazo y que siga haciendo comentarios, que nos beneficia, nos beneficia. Así que nos saludan desde Guipuzcoa, dice madre, la gente pierde la olla. Vaya comentarios. Bueno, ya os digo que hay un mal, que hay un mal muy grave en España y es el mal que hay muy grave en España es la envidia y que hay mucha gente que se queda tuerto porque el otro no vea. Y esa gente a mí lo que me da al final es muchísima pena y muchísima lástima, ¿no? Muchísima lástima. Y como le dicen mis seguidoras, mis fieles seguidoras, mis fieles amigas, ¿no? Porque esto es la familia Valdelmazo, que no le voy a bloquear si lo pasa peor el que yo con esos comentarios, hombre. Lo que hay que decir a esa gente, como dicen algunos, ¡Ey! Si no te gusta, cierra la puerta y vete. No pasa nada. Bueno, buenos días Marta y Rubén. Un gran abrazo desde Venezuela. María Reyes, un abrazo enorme también para ti. Dice María Antonia que la envidia, la envidia, la tiña. Así se habla Marta, la envidia es horrible. Pues sí, la verdad es que la envidia es una enfermedad. Yo estoy convencida de que la envidia es algo muy grave y es una enfermedad que, bueno, pues que muchos padecen. ¿Y sabéis por qué la gente tiene envidia? Porque su vida es muy vacía. Porque la gente tiene sus vidas completamente, tan sumamente vacías, que no tienen, o sea, que tienen tiempo de preocuparse de la vida de los demás. Además, yo os puedo prometer, yo os prometo, que me paso el día trabajando y que me da muy poco tiempo a mirar y a ver lo que hacen los demás. Y os lo puedo prometer y os lo prometo que me alegro muchísimo de los éxitos de los demás porque cuanto más éxitos tenga los demás, más éxitos voy a tener yo. Pero bueno, lamentablemente hay gente enferma. Y bueno, pues este señor, este señor pues parece que es uno de ellos. Pero bueno, pues no le vamos a dar tampoco, tampoco le vamos a dar más importancia porque ya es bastante triste que no tengan vida propia. Que no tengan, que no tengan vida propia ni que tengan, ni que tengan una ilusión en la vida de superarse, de hacer cosas, de mejorar, de aprender del que hace las cosas bien. Yo, la verdad es que he innovado mucho, de hecho tengo varios premios a nivel nacional y internacional, pero son premios merecidos por el trabajo, por la innovación, por las ganas, por la ilusión. Y tengo la suerte, tengo muchísima suerte de tener a mi lado a mi hija, que es maravillosa, que es un ejemplo de superación. Y tengo muchísima suerte de tener a Rubén Amivera, que es un ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio, que no os lo podéis imaginar. Entonces, teniendo, luego tengo unos padres maravillosos, unos suegros maravillosos, un cuñado que pa' qué contarte, la cuñada, ese niño que acaba de nacer. Tengo una vida llena, llena de felicidad y de plenitud. Tengo días malos, yo os lo cuento también, los días que tengo malos. Hay días que lloro, hay días que no me salen bien las cosas, hay días que me reboto, hay días que... Pero tengo que dar las gracias a Dios y tengo que dar las gracias a la vida, porque la verdad es que, aunque, como dice este señor, no haya trabajado nunca, he sido muy afortunada en esta vida. Me gusta, me gusta mucho el comentario de Monse Ceballos, que dice que por la lindera alante comiendo moras, eso lo decía un campurriano, un campurriano, el campurriano Félix Casares, del, del, ¿cómo se llama? De Entramasaguas, del bar Pico Casares, y decía hace muchos años, por la lindera alante comiendo moras. Y alguno cuando preguntaba mucho en campo, le decían, aprender a la universidad, pues nada, aprender a la universidad. Dice Carmen que ese señor es un pedante y un envidioso. Bueno, pues yo no sé si es pedante. Lo que tengo claro es que es una persona vacía, es una persona con muy poca, con muy poca, ¿cómo se dice? Con muy poca altura de miras. Porque si algo veis todos los días, durante hace muchísimo tiempo ya que retransmitimos en redes sociales, es nuestra forma de vida. Lo que trabajamos, cómo subimos al puerto a ver los animales, cómo estamos en las cuadras, cómo limpiamos casas y cómo lo hacemos nosotros, que no tenemos a nadie que nos lo haga. Y que pusimos un anuncio para encontrar a alguien para trabajar y que no hemos sido capaces de encontrar a nadie. Y estamos reventados a trabajar, estamos reventados a trabajar, pero contentos. ¿Contentos sabéis por qué? Porque hacemos lo que queremos, porque somos felices haciendo lo que queremos. Y porque somos muy afortunados, aunque tengamos nuestros problemas. Porque en el campo la gente del rural tiene muchos problemas y a veces nos enfadamos porque se nos cortan las conexiones cuando estamos hablando por teléfono, porque no tenemos el médico por la tarde o porque tenemos un accidente y no hay cobertura para llamar al 112. O nuestros niños, pues como el otro día, que dice Lucía, tenemos que bajar a ramales que quiero salir de fiesta. ¿Pero cómo vas a salir de fiesta? Bueno, pues a las 11 de la noche la tuve que bajar, 17 kilómetros media hora, 17 kilómetros para abajo, media hora para abajo, otra media hora para arriba, dormir una hora o dos horas que dormí, luego volver a bajar a buscarla y volver a subir y a las 6 de la mañana arriba. Una niña que tampoco tuvo la oportunidad por vivir en el rural de ir a actividades extraescolares. Bueno, pues esas son las dificultades que tenemos en el rural, que no tenemos socio, pero es que para nosotros, la gente que vive en el campo, la gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería, es gente vocacional, es gente con arraigo, es gente de la tierra, es gente que además disfruta de lo que estás haciendo, luego otra cosa son las cuentas que no salen, que no salen y bueno, pues también te pones a malas y tienes que buscar el dinero para pagar el pienso porque la cooperativa te llama y te dice que hay que pagar. Bueno, pues estas cosas, pero somos muy afortunados de hacer lo que queremos y además sabemos que estamos haciendo la labor más importante del mundo, que es producir alimentos para que la sociedad pueda comer y lo hacemos bien y lo hacemos sabiendo que lo que comes es lo que eres y sabemos que la gente puede vivir sin todo, podemos vivir y prescindir de todo, pero no podemos prescindir de un plato de comida porque nos pondríamos enfermos y sería la verdad que el fin del ser humano si no tendría un plato para poder alimentarse. Podemos pasar sin móvil, sin televisión, sin coche, incluso hasta sin una casa donde dormir, pero tenemos que tener el estómago lleno para poder vivir. Así que dar las gracias a todas esas personas que nos seguís, a todas esas personas que estáis con nosotros, ahora mismo 543 personas, bajamos a 537, daros las gracias por estar con nosotros cada día y ya cuando una tiene unos años como yo, que tengo 43 años, la verdad es que ya no necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas demostrar nada a nadie. Y no voy a perder más el tiempo contestando a este señor que ha trabajado durísimo, que ha trabajado durísimo para montar Val del Mazo desde la nada sin tener ningún tipo de ayuda de sus padres ni de sus familiares porque la situación era muy complicada, fue capaz de montar Val del Mazo, fue capaz de montar los alojamientos rurales, ha sido capaz de poner un producto de extraordinaria calidad en cualquier lugar de España a través de esos lotes de carne para que la gente pueda disfrutar de carne saludable, carne producida bajo la responsabilidad de saber que estamos dando de comer a la sociedad y que no podemos jugárnosla. Así que si estáis interesados en nuestros lotes, si estáis interesados en esos lotes pequeñitos que vamos a poner en marcha, esos lotes de hamburguesas, esos lotes de hamburguesas de raza tudanca, bueno, pues escribir a Judith por ahí en los comentarios tenéis, por ahí en los comentarios tenéis su número de WhatsApp y si no, debajo del vídeo creo que os sale el enlace www.valdelmazo.es y ahí podéis ver nuestros productos y poder, os podéis solicitar y nos pondremos en contacto con vosotros para esos lotes de tudanca, para esos lotes de hamburguesas. Y acordaros, y no se os olvide, que somos rurales y que somos reales, que somos rurales y que somos reales, que no tenemos, que aquí se vende la realidad, que se vende el trabajo, el esfuerzo, el esmero, el esmero de esta humilde familia ganadera y al que no le guste, que no mide, que nadie está obligado, que nadie está obligado, obligado a vernos, a vernos, que cada uno es muy libre, cada uno es muy libre de ver lo que quiera, pero claro, tampoco vamos a permitir ni que nos falten al respeto ni que nos ofendan con comentarios ofensivos o que pretenden ser ofensivos que la verdad es que lo que nos dan son, lo que nos dan es igual, igual porque no podemos perder nuestro tiempo en este tipo de comentarios, yo sé que tengo unas seguidoras fieles a tope y que se encargan ellas de contestar a estos heister, ahora les llaman heiter, bueno, yo no sé ni lo que significa eso, lo que sí sé es que tengo que ir a preparar la comida porque este señor no ha tenido la poca vergüenza de prepararme la comida, tengo que ir a poner dos lavadoras porque hoy se me ha marchado gente de las casas y mañana me viene otra familia a las casas rurales y ¿sabéis quién lava y quién plancha puntillas? Pues la que os habla y tengo muchísimo que hacer y Rubén ya habéis visto que ha cogido y ha marchado a seguir trabajando y ahí veis estos dos ejemplares preciosos de raza tudanca que salen mañana, está en concreto que sale mañana la cadena de alimentación, así que un beso y que tengáis un feliz domingo que aquí hace un frío que pela, mirad, tengo los pelos ya de punta del frío que hace, que paséis una feliz jornada.